depositó la tradicional ofrenda a furular ante la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de Arlington, en la capital del país. La solemne ceremonia que incluyó al secretario de defensa y miembros de todos los cuerpos del ejército comenzó con la ofrenda floral y concluyó con un breve discurso del presidente. Horas antes el mandatario y la primera dama Michelle Obama ofrecieron un desayuno en la Casa Blanca con los familiares de soldados fallecidos.